¿Crees que Hankunemann tenía problemas? Él tenía un padre adoptivo, él era muy exigente, que nunca dijo te amo, nunca lo validaba. Su maestro dijo, nunca debes hablar públicamente, nunca debes escribir. Es más, él iba a su cuarto y lloraba. Pero a los dieciocho, te volviste creyente del Mesías y en su cuarto, fue lleno del Espíritu de Dios y comenzó a hablar en lenguas sobrenaturales. ¿Qué pasó? Tuve una visión del cielo esa noche, que fue lleno del Espíritu de Dios. Mi mamá, de hecho, me gritaba desde arriba tratando de llamar mi atención, no tenía idea de lo que sucedía. Y al estar orando en lenguas, de pronto, me vi en un lugar donde había un río dorado. Y pude ver una luz a mi alrededor, y era tan brillante. Pude ver una figura en un trono. Inmediatamente caí de rodillas. No podía dejar de llorar en la presencia de quien creía. Sé quién era ahora. Estaba vislumbrando a Abba. El padre Abba sentado en su trono, pero la gloria era tan grande que no podía ver bien. Y fue una muy, muy grandiosa experiencia para mí. Ahora, ¿cómo toman tus padres el hecho de que ahora eres un creyente de Jesús? Bueno, mi papá y yo teníamos relación de trabajo. Trabajaba para él. Y así fue como tenía la sensación de ser amado por mi papá. Teníamos una gran relación de trabajo. Pero a él no le agradaba el hecho de que fuera salvado, porque no era muy sabio. A veces, cuando eres salvado, tienes la tendencia a querer salvar a todos. No eres sabio en el sentido en que casi los golpeas en la cabeza. Y yo era muy agresivo y muy entusiasta. Bien, bien, no estaba feliz con eso, lo entiendo. Tenías acné severo. Sí. ¿Qué tan malo era? Bueno, esa era la parte que más molestaba a mi papá. Tenía acné severo. Obviamente trabajaba en una estación de servicio, gasolina, aceite y todo. Y el señor me sanó en un servicio al que asistí. El pastor comenzó a decir una palabra sobrenatural de conocimiento. Dijo que alguien había sido sanado de acné severo. Y yo pensé, no sabía de qué se trataban los milagros. Acabo de ser salvado. Pero alguien a mi lado, una mujer mayor, que se volvió una madre espiritual para mí, dijo, Dios te sanó del acné. De pronto, en unos días, parecía que alguien tomó sus huellas y fue a mis mejillas y dejó sus huellas digitales impresas y pequeños círculos aparecían de distintos tamaños en mi cara. Mi papá no podía negarlo. Comencé a decirle que no solo fui salvado. También fui sanado. Eso era la guerra. Segundo, él vio el acné severo. Él vio que desaparecía. Sí. Vio las huellas digitales. Pero él dijo esto. Se congelará el infierno antes de que yo crea en milagros. Pero él vio uno. ¿Cómo podría decir eso? Bueno, creo que en parte era mi entusiasmo excesivo y mi deseo de que fuera salvado. ¿Algo pasó? Mi papá se enojó conmigo cuando dije que me había sanado, aunque él podía ver mi cara limpiándose. Él me dijo algo. Entramos en una discusión acalorada. Él dijo, Hank, niega a ese Jesús o vete. Estábamos cara a cara. Estaba así de cerca de mí. No podía creerlo. ¿Por qué estaba en esa confrontación con mi papá? No quiero que esto pase, pero pasó. Y dije, papá, no negaré a Jesús. Y lo que él decía, pensó que estaba en una secta. Porque él no había oído de sanidad divina así. Y él dijo, niega a ese Jesús, aunque en su mente era, niega a esa secta o vete. Y dije, no negaré a Jesús. Y lo siguiente que sé, Sid, es que caí por la escalera. ¿Te empujó por las escaleras? Exactamente, no sé. No voy a decir que mi papá lo hizo, pero sé que, como haya pasado, tuvimos una confrontación física y terminé al pie de la escalera. Miré arriba y mi papá estaba encendido de enojo. Él dijo, vete. Acababa de graduarme de la preparatoria. Acababa de aceptar a Jesús. Fui tocado por el Espíritu de Dios. No tenía dónde ir. No sabía qué hacer. Y comencé a empacar mi ropa. Y recuerdo el sentimiento surrealista al empacar y salir por el pórtico ese día. Sin saber a dónde ir. Preguntándome, ¿este cristianismo vale la pena? Me costó mi casa. Me costó mi papá y pensé que podría volver y solucionar las cosas. Pero sabía que si volvía, tendría que negar el cristianismo radical expresivo que vivía. Y luego, su padre desarrolla cáncer terminal. ¿Qué pasó? Y avanzando al futuro, unos 20 años después, a mi papá se le desarrolló cáncer etapa 4. Comencé a hablar sobre el Señor y sobre su sanidad. Le pregunté, o dije, conozco a alguien que tiene un ministerio de sanidad, papá. ¿Has oído sobre Oral Roberts? Y él dijo, sí. Pero de nuevo, él pensaba y lo decía seguido. Se congelará el infierno antes de que yo crea en milagros. Él no creía en eso, pero dijo, ¿sabes qué? Sé quién es Oral Roberts. Y dije, conozco a su hijo Richard Roberts. Y tiene un ministerio de sanidad. Tiene un éxito tremendo orando por personas con cáncer. ¿Quieres que te llame? Me sorprendió. Accedió. Richard oró por él. El doctor se asombró porque las manchas en su pulmón desaparecían y no tenían una explicación. Mi papá veía la sanidad sucediéndole. ¿Y tu padre creyó que ese era un milagro? Él dijo, sí. Él me dijo, Hank, no puedo negarlo. De hecho, sus palabras fueron, el infierno está congelado. Piensa en eso. Vamos a volver. Porque vas a recibir una revelación de cuánto te acepta y te ama Dios. Y es para ti. No te vayas.